¿Recibieron ustedes por lo menos apoyo de la institución policial después de este hecho tan terrible que le pasó a tu familia? Sí, recibimos un pequeño apoyo de ellos, pero no por el apoyo, yo necesito justicia para mi hijo y para toda mi familia, que quedamos destrozados y solamente pido justicia, que se haga justicia para mi hijo, para que no le pase a otra familia que me está pasando a mí. Y necesitamos cambiar algo, algo tenemos que cambiar para que no sucedan más estas cosas. Mi hijo era un tipo trabajador honesto, no sé cómo explícale, ahora se lleva una parte de mí, ahora había enterrado un hijo que era mi brazo derecho. Tu hijo no tiene ningún antecedente, señor, nunca estuvo involucrado en ningún hecho delictivo. Nunca tuvo nada, nunca pisó en una comisaría, nunca, nunca tuvo problemas, nunca me dio problemas, nunca me... Nunca él... ¿Por qué se murió? Y decía esta cosa. Él fue siempre un niño ejemplar en el colegio, en el trabajo. Ayer justamente un compañero de trabajo me hizo llorar, me dijo, Don Juan Danigo, yo sufría de depresión y él me ayudaba, él me estaba quitando de mi depresión, me dijo, su compañero de trabajo, tu hijo es una excelente persona, me dijo. Vino su jefa donde trabajaba, me dijo, tu hijo es una excelente persona, qué lástima que se va así, apreten, apreten para que no se queden en vano estas cosas. Todo el mundo me dice así. ¿Ustedes van a seguir como familiares? Supongo que toda la investigación, Don José, seguramente también están acompañando que los policías ya están detenidos, ya están imputados o no están todavía muy adentrados en esas cuestiones. No, y vamos a seguir, vamos a hacer todo lo posible. Y usted, la prensa, necesito de ayuda de usted porque yo soy una familia, somos una familia no adinerada, honradamente trabajamos, pero yo quiero justicia y ustedes van a ser mi apoyo. Don Juan, él estaba tomando bebida, él incluso prestó un auto ajeno para ir a visitarle a su novia un rato cuando le ocurrió eso. ¿Puedes contarnos un poco más de cómo fue esa noche? Y esa noche estaba compartiendo una cena de familia, una cena de familia y de repente le llamó a su novia y quería hamburguesas a su hija. No es que su novia tiene una hijita de tres años. Y le dijo a mi hija, ¿quiere una hamburguesa? Y va un momentito. Y salieron, prestó el auto de mi yerno, salieron a media hora, ya le llamaron a mi hija, la novia de mi hijo le llamó a mi hija, le dijo a Dani, le balearon. ¿Ustedes ya no pudieron ya después, ya llegó prácticamente, usted cuando llegaron ya, ya estaba ya? Él estaba ya, yo ya lo encontré sin vida en la cuneta, tirado como un delincuente. Y a mí me duele demasiado eso. Sabemos que todas personas tenemos nuestro fin, que tenemos que morir. Pero como le pasó a mi hijo, ese es él. ¿Cuántos disparos sufrió? Dos disparos. Dos disparos. ¿En qué parte específicamente? ¿Mir en la espalda o no? Que yo sepa, yo no la he visto bien, porque no puedo decir algo que yo no estaba mal. ¿Su auto estaba totalmente... No, el auto estaba como un delincuente, todo, le daba bala. Madre, el señor Juan tiene un sistema de retorno, no sé si tiene algo. Ellos enseguida, Madre, van a estar saliendo ya para el cementerio también, están ya, justamente hacen la seña ya para ahí. Sí, sí. Una sola pregunta, Tere. Y eso nomás, quiero justicia para mi hijo, que páguenlo. Una sola pregunta, su hijo llegó a bajarse del auto, o sea, no es que lo mataron dentro del auto, él llegó a bajarse para hablar con los policías, señor. Sí, él bajó del auto y al bajar le balearon ahí. Él bajó del auto, sí, en el auto le balearon, adentro del auto va a haber sangre. Y en el auto no había sangre. Y el señor... Le balearon afuera del auto. Y le balearon, y le balearon, ¿cuántos impactos él tiene, señor? Que yo no había visto, pero me dijeron que eran dos balazos. Eso significaría que le dispararon dos veces cuando se bajó del auto. Ahora, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!